Música Papitos, el día de hoy les daremos a mi madre por su guía. Música Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Música Yo quiero ser como mi papá, con un escobar y una caña de pescar, y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Música Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Música Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá, yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar. Música Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Música Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno, y yo, yo quiero mucho a mi papá, sí, yo quiero mucho a mi papá. Música